Una vez un país conmigo, con teclados, con loco, con el mayor Conmigo era reina y el león, en un reino de cuartos de amor Y un mágico castillo en el nariz, brillando transparente, con el sol En un lugar bajo, con el pernente con el castillo en el nariz, con el castillo en el nariz El abismo de su corazón, entonces pude verlo al poder Y lo que descubrí, me desplazó Reina el monstruo De piedras, de corazón, de tierra, por siempre fue, tranquila, castillos que hoy. Oh, ah, ah, ah. Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no tengo nada más de mí, Que el tiempo lo dormía es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer es el cielo de rastro que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene que dar Tal vez yo te voy a respetarme y no lo amarte más, tal vez yo te voy a respetarme y no lo amarte más Tal vez te voy a dejar con toda tu invitar que vivas tu romance más No sé que quiero todo, sé que está perdiendo más, no sé si creerás parte con la cúpula que está No sé que quiero todo, quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no